Tiene una gravel maldita Es que si es en moto, hermano No, no es en moto, no es en moto Es con el Outlat Outlat... Oh, igual es complicado el Outlat Vamos a ver No, porque el parkour es fácil Es fácil pero largo, difícil pero corto Tiene acá, weón Ah, pues yo pensaba que a lo mejor había algún camino por aquí Dale, dale, dale Dale, dale, que es tu parkour Hijo de su madre Va a despertar a los muertos, ojo, cuidado Ya está uno ahí corriendo, mira ¿Es toda la carrera con el Outlat? Eh, sí La madre que lo parió Pucha Ojo No, él le cae bien el de Kiros ¿Por dónde, por dónde? Ah, vale, ahí hay Terminamos con el Everon Pero con el Everon, no el parkour Perfecto Pero con el Everon, no el parkour Perfecto Tiene ahí De ayer y hoy De ayer y hoy Vale Que no tenía muchas ideas Ya Son 23 y ya llevamos hoy Es re corto Vamos a ver Espero que no me choque, verás que es tu carrera No vas a hacer el guarro aquí No Una carrera Una carrera Hijo de... No, me choque, te dije No, es que ya es tiempo que no uso el Outlat, bro Ya es tiempo que no uso este vehículo Yo tampoco No, pero tú para ver Yo la tenía pero la vendí Yo la tenía pero la vendí Este es el que te pase yo, pues No, 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 tú dale, tú dale Tú dale que yo te voy a ganar en tu propia carrera Voy a intentar ganarte en tu propia carrera ¡La madre que te parió! ¡Ah! ¿Qué me das si te trato de ganar? En tu propio barco No sé Mira, me la pasé en 7 Ahora me la tengo Ahora estoy durando más Porque ahí te alcanzas a esperar un rato ¿Qué tal te esperé? Te esperé? Malabra La madre que lo parió Fua, qué vehículo asqueroso, hermano Lo voy a vender ¿Lo vas a vender? No, tú Ah, no No, esto tampoco lo vende Esto es terreno Va a decir que esto está muy arriba Pero es la gracia Uy, no empieces, bro Bro, en tu carrera me haces la guarra ¡Qué asco, hermano! ¡Qué cerdo degenerado eres! Si me volteé, bro ¡Qué asco, bro! ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó! ¡Yo reaparezco, dices! Si te caíste No es que te apareciste Complicada esta parte, bro Me lo pasé en 7 Ya no me lo pasé en 7 Complicada esta parte, hermano O sea, por lo que... Como que se te mueve el vehículo medio rarete, ah ¡Eh! Vale Vámonos Vale No, vehículo Es que puta, hermano De verdad, que asco de... De vehículo Es incontrolable el desgraciado Una rueda No, si, a mi se me hace complicado Es que claro, no lo he cogido en tiempo este vehículo No, amigo No, amigo Esto es la copia de tu parkour Que hay que saltar aquí No, eso ya hay en otro parkour ¡Ay, desgraciado! Yo pensaba que había solo ahí, amigo ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Qué maldito respawn, Chris! Puta, me caí ¿Eh? Bro, me estoy cayendo Puta A ver, no estoy entendiendo bien esta parte, bro ¡Pero si esto no sube! Sí, sí Entonces, ¿cómo yo lo subí? Vale ¿Ahora? Perfecto Pero si esto no sube ¿Cómo subiste esto? Fuá, estoy cagado, eh Con esta... ¡Uy! Menos mal, eh Menos mal ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Bien! ¡Uf! ¡Opale! ¿Eso? Viste, Brian, tú me pones nervioso, cole Para que juegue conmigo Ya no me lo puedo pasar Ya no me lo puedo pasar Fua, hermano, como que sabes lo que no me gusta, ¿no es cierto? Que lo pusiste aquí Y todavía para sinchanes ¿Qué eres? ¿Es amistoso o desafioso? ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Las estrechezas, que sabes que yo me cagan las estrechezas ¿Eh? ¿Por dónde, bro? Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino Sigue por acá, ¿no? Bro, no me vas a confundir, eh Es que el Outlet, hermano, el Outlet Es guapo el vehículo, es guapo en verdad, pero Para las estrechezas También es guapo No creo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Que te ganen en tu propio parkour Yo con eso estoy feliz ¿Y aquí? Vale, para arriba No, pero está guapo tu parkour, Cristian Le gano a otro, pero a ti no te gano, Koli ¡Opale! ¿A quién le ganaste? Al Cri, hijo de con No te guste la distancia Puedes con mucho Y le gané Lo deje botado La madre que lo parió el Everon Everon Siete minutos prácticamente me lo hicimos A ver, porque me caí unas cuantas veces como tonto Porque en realidad creo que no lo hubiera podido pasar en En seis minutos el parkour, eh Porque estaba fácil Es que no te la pasé No te la pasé en el tiempo que me la pasé Ah, sí ¿En qué tiempo me la pasé? Me la puedo pasar mucho más rápido, te lo juro O sea, mucho más rápido ya sabiendo como es Pero tú claro, como eres el creador Te lo pasaste en tiempo límite de siete, dice, ¿verdad? Vale Pues nada, chicos, tenemos la meta porque espero que les haya encantado ¡Ey! No toqué la meta porque la tocó Bro, no toqué la meta, te lo prometo Te lo prometo O sea, te rapé mucho antes Y la tocó enseguida Pues nada ¿Estás ahí aún? ¡Inf! 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 En tu propio parkour Y nos vemos chicos en un próximo video No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita Y nos vemos hasta una próxima Cris, ¿te gustó que te haya ganado en tu propia creación? No, para nada ¿Por qué no? Deberías estar feliz Deberías estar contento Y decir, ah, bueno, se la pudo pasar más rápido que yo Bueno chicos, nos vemos Hasta una próxima Bye, bye Adiós, Cristian